la diputación abrirá el 15 de abril el plazo de compra de los viajes de castellón senior que se realizarán en mayo y junio la diputación fija el 15 de abril como fecha límite para la apertura de ventas del programa de viajes castellón senior en las agencias colaboradoras correspondiente a la convocatoria de 2020 para contar con un margen mayor de tiempo para valorar la evolución de la pandemia el objetivo es preservar la salud de las 4.000 personas mayores que ya han solicitado su plaza y la de todas las personas que participan en el proceso tal como estaba previsto si no se produce incidencias sanitarias no previstas los viajes se realizarán durante los meses de mayo y junio la diputación de castellón y su patronato de turismo mantienen castellón senior como señal de apoyo al sector turístico que es uno de los más perjudicados por la crisis ocasionada por la covid 19 en este sentido es importante recordar que las empresas que gestionan los hoteles de la provincia siguen defendiendo su realización y mostrando la disposición a participar en el mismo esta campaña se verá completada con la realización de nuevos viajes en otoño para los que en su momento se abrirá el oportuno plazo de solicitud no obstante es una previsión que se podría ver alterada en el caso de que la evolución de la pandemia no fuera favorable y Gracias.